echamos un poquito de sal y ya el aceite tiene que ser aceite de oliva preferiblemente aunque puede ser también vegetal y al máximo hasta que se caliente vamos bajando un poquito la temperatura la tenemos así vamos moviéndola un poquito dejamos que hemos bajado un poquito el fuego vamos dando la vuelta y ahora ya es cuestión de que esto una vez que lo tengamos vuelta y vuelta tenéis de cerquita hueca y las de aceite de oliva y un poquito de sal bocadillo de tortilla francesa